Y es por ello que mi vida se desliza entre el tango y el champán del cabaret mi dolor se confunde en mi sonrisa porque a reír mi dolor me acostumbré y si encuentro algún otario que pretenda por el dolor mis amores conseguir yo lo dejo sin ni un toro de pa' que aprenda y me garpe lo que aquel me hizo sufrir hoy bailo el tango, soy mi longuera me llaman loca y qué sé yo soy flor de falco, una cualquiera culpa del hombre que me engañó entre los humos de mil colores sin la alegría del cabaret vendo caricias y vendo amores para olvidar aquel que se fue travesa me dicen las chismosas al pasar mi longa que quiero no lo puedo remediar la vida me encanta el tango y la milonga es mi placer paciencia chismosa o es que le va a ser una noche una noche del bailongo de la pata doña juana prechada la francesa mi cabrón me presentó la posa de raíces fue salirme escuchando se achicaba mucho rasgo al resgordo del fogón mi cabrón me decía el chamuyo a la sordina tantas veces iban mintando hasta que quiebra la piruetta en un tango con vario y la fue grande en su compás y se me fue donde su caballo decía chico el chirrasco al resgordo del fogón qué pasa che avanza el papá ni colado el test de hiv el de la CTS, 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 el de la CTS. Te damos las gracias. Adiós. Se dice que soy fiel en el camino de los raros que se explica que ni muero con un ánimo de bocadrón que parezco el erizón con mi nariz en puntiaguda y mi rueda me ayuda y mi rueda es un besón. Si charro con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están critican si ya la línea perdí, se critican si voy, si vengo, si fui. Se dicen... Se dicen... Muchas... Yo sé que hay muchos que después se compran quieren y suspiran y seguran y no piensan en el pecho. Y más de uno se pregunta si suspira y se queda sin alquilo desoplando con voz. Si pienso... Pocamos bien... Que eso aún no me interesa. Que el amor... Que yo solo sé... Que el amor... Poderé en la granada del ritmo, no podré que te gustar, más que te hagan el Dios, me diré, no, escucha lo que es. Ven en el tiro y con mirar que te guste, porque podré estar siempre con yo. Y ocultan de mí. ¡Qué ocultan! ¡Qué ocultan! ¡Mira! ¡Ocultan! Que yo tengo unos ojos soñadores a los maños de los primores, pero no es la sensación. Si yo entierro sé que el cambio es un punto y yo me diga, los que dicen que soy suena, no me han visto el camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar y la quinta. Y la tos. Critican si ya la niña puede rica. Se critican, si van, si ven o si pueden. Se dicen... No. No. Que no. No, no, no. 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 A mí no se les pide sus tíos, si te sigo el dolor sacrando con el corazón, si te asojo, pongámosme, que eso aún no me entera, que en el amor, yo se lo sé, que a mí me ungí desde aquí, podrán decir, podrán hablar, y por ruido, no hay arreglos nada, va a ser hasta que Dios me dio, mucha mujer, en el individuo, y por ruido, y por ruido, yo soy así. Aplausos 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 Aplausos